La cadena salvadoreña de supermercados Super Selectos inauguró una nueva sala de ventas en Gacajut, la Sonsonate, con los productos más frescos y las mejores ofertas del mercado. Nuestra tienda 109, ya los números impresionan positivamente, pero también nos comprometen, nos comprometen a seguir luchando y trabajando para el país. Con la nueva sala, Super Selectos busca acercarse más a las comunidades, pero también llevar desarrollo económico a todo el país, al crear más de 100 empleos directos. Creemos que todo salvadoreño merece lo mejor cerca de su casa. Y hoy en Acajula, les puedo decir, tienen uno de los mejores supermercados del mundo para esta comunidad. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, consciente de los desafíos que existen hoy en día en el costo de la vida, para llevar más ahorro, mejores ofertas y buen surtido y productos de muy buena calidad a todos los salvadoreños. La Sala 109 se encuentra a pocos kilómetros de la zona costera para ofrecer sus productos a turistas y habitantes del lugar. Teníamos años de querer tener un Selectos aquí en Acajuta, porque siempre nos tocaba que ir a Sonsonate, pero me alegro de que por fin se hayan acordado de nuestro Acajuta. Nos queda todo más cerquita ahora. Para el próximo mes de abril, Grupo Calleja espera abrir una nueva sala de ventas en Santa Ana. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.